¡Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables! Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción. Seguimos con nuestra línea de Saint Seiya, pero el día de hoy vamos a tener una nueva línea. Espero no enviciarme con estos también. Lo que viene siendo Anime Heroes, también es de Bandai. A diferencia de las otras líneas, bueno, esta la cajita está totalmente diferente. Y dice que es para mayores de 4 años. Para enviciar a los niños, a los nuevos niños con estas figuras de Saint Seiya. Como pueden ver, se ven de buena calidad. Pero muy diferente a los que nos tenían acostumbrados. Son las tres figuras que han salido hasta el momento. Lo que es Ayoros de Sagitario, Seiya de Pegaso y Saga de Géminis. Ya hay unas letras para todos aquellos que saben en japonés. Creo que está en japonés, que nos puedan decir qué dice. Pero bueno, como pueden ver, la caja está totalmente diferente. De hecho, aquí tenemos de ejemplo una caja EX del mismo Saga. Para que más o menos se hagan a la idea de qué tanto está de diferente. Le digo, si es que todavía no tienen de estas figuras de Saint Seiya de los Midcloth. Que me imagino que la mayoría de los que están viendo en el video son más viciosos que yo. Y han de tener varias figuras de nuestros personajes favoritos. Y bueno, aquí unas, para los que no les han tocado, de las clásicas de los Midcloth. Bueno, no es tan antiguas estas, por ahí del 2006, 2000, miren, este es del 2008. Y Odesila, que también por ahí les debo el video. Pero bueno, ahorita vamos a hacer la comparación de nuestras figuras. Y a una vez que lo tengamos de fuera. Muy bien amigos, vamos a ver qué tal se ve nuestra figura. Y continuamos. Y muy bien amigos, ya tenemos aquí a Saga de Gemini o de Geminis. Ya fuera del empaque. Como pueden ver, la figura está bien padre, se ve muy bien. Habrá varios detractores de la línea. A lo mejor yo seré uno de ellos. Las figuras están bien padres, a mí me agrada. Pero para lo que nos han tenido acostumbrados, la línea, pues sí está un poquito diferente. Bueno, nos han tenido acostumbrados a los repintados. Más que los de Transformers. Pero vean, por sí sola la figura está bien padre. A mí me agrada mucho cómo se ve. Sí le faltan casos, detalles que hagan que tengan ese precio. Las sombreras no se le mueven. Tiene la articulación del brazo, del codo, algo del hombro. La cabeza, lo que se alcanza a mover con el pelo. Las piernas no alcanza a extenderlas todas, ya que no tiene buena movilidad de lo que es el faldón. No se batalla tanto para Paranás ahorita como que le dio pena con el video. Más o menos así se ve nuestra figura de saga. Tiene un casco. Y tiene dos juegos de manos. Creo que para hacer sus ataques. No creo que sea el Satan Imperial. El de cuando los manda a otras galaxias. Galaxian Explosion y no recuerdo que otros nombres. Another Dimension. Creo que son para esas. Ahorita se las vamos a hacer el cambio. Antes de eso vamos a ver cuánto mide nuestra figura. Mide 16 y medio. No está muy alto. A mí en realidad la estatura no me molesta. Muchos prefieren que estén más grandes. Yo en lo personal no tengo tanto problema. Ya que como les he dicho son más fáciles para guardar cuando no están tan grandes. Ya si quieres tener de a varios como la mayoría de los que están viendo el video. Me imagino que así los han de tener. Lo bueno de estas manos es que no están tan pequeñas como las de los Mid Clot. De las uniones. Ahí está. Entonces sientes que no los vas a romper. Me recuerda ahí algo a los de Dragon Ball. Algo que muchos probablemente van a tener esa duda. El casco se le pone. No, no se le pone. Nada está para que lo cargue acá bien chido. Ya intenté quitarle el cabello. Pues yo no pude. No sé si algún valiente quiera hacerlo en serio eso. De quitarle el cabello. Se le cae el casco. No te caigas. Nos haces quedar mal. Creo que le falta ahí esa estabilidad que le daba los pies de metal. Déjenme ponerle pause para poner el casco. Muy bien. Ahora sí ya lo posamos con su casco. Vean. Muy bien. Vamos a hacer otras comparaciones con figuras de saga que ya tenemos. Vamos a ponerlo tantito para atrás. La primera comparación que sería sería con esta versión EX. Yo tengo el Saga Sapuri. Como pueden ver. Bueno. Sí se ve diferencia principalmente del tamaño. Como les digo. La figura de saga de Anime Heroes no es muy mala. Nada más el que no es de metal. No trae piezas de metal. Y bueno. A diferencia de la calidad que nos han dado con las versiones EX. Creo que sí queda mucho a desear. Y la otra comparación sería con la versión de Panoramation. Que la verdad es de mis líneas favoritas. Entonces como que no hay mucho que comparar ahí. Más que nada para que vean diferencias de tamaños. Y para que ustedes se vayan haciendo más o menos a la idea de cómo van a estar. Muy bien amigos. Hemos llegado a la parte final de nuestro video. Ya vimos más o menos una comparación con otras figuras también de Saint Seiya. Diferente línea. Más que nada el video fue un tipo crítica. Para que ustedes los espectadores vean si les convienen este tipo de figuras o no. Bueno en cuanto a conclusiones. Es una figura. Se queda muy por debajo de la línea de Midcloth. Tanto como de Panoramation. Bueno ya les dije que es de mis favoritas. También para que no se vayan a quejar que no tienen partes de metal. Incluso creo que las de Panoramation están más o menos de ese precio. Si las figuras se consideran más baratas. Yo creo que si sería muy buena opción. Pero bueno. Para todos los fanáticos de Saint Seiya. Sobre todo los fanáticos de Saga. Los sagistas como los llaman. Creo que si es muy buena opción tener este entre sus líneas. Pero ya cuando los tienen al lado del otro. Si se nota mucho la diferencia. Creo que la principal diferencia. Aparte del color. Es en las articulaciones. Bueno en las sombreras. En la armadura que no deja que haga las poses como un Midcloth. Vean hasta ahí es lo máximo que levanta los brazos. Bueno. Creo que esas. Yo se las recomendaría principalmente. A las personas que se les hacen demasiado elevados los precios de las Midcloth. Igual este cuesta así nuevos. Lo que cuesta un baratito de Midcloth. O a mitad de precio de los ya medios. Pues de los medios no tan baratos. A comparación de los caros. Pues te completas unos cinco de estos. Pero bueno. Para los que no son así como que de hueso colorado. Que no son tan exigentes. Son unas buenas figuras. Para tenerlas en la repisa. Y para los que son de hueso colorado. Que coleccionen de todo. Si no les importa tanto que sea plástico. Plástico del chido. Plástico del caro. Pues también es buena opción para ustedes. Muy bien amigos. Hasta aquí mi crítica. Este video fue más de crítica. Ya les dije. Principalmente para eso conseguí estas figuras. Dejen sus comentarios. Y ya saben que si les repito que mucho. Que amigos. Es porque los considero amigos. Y como buenos amigos. Van a comentar. Y a compartir nuestros videos. Así que nos vemos en la próxima.